Manuel Peneya Moreno Manuel Peneya Moreno nació en Valencia en 1880 y murió en México en 1939. Compositor, director y empresario, también se ganó la vida como repartidor de periódicos, camarero, sastre, repostero, artista francense, torero o pintor. Autor de numerosas tartuelas, es hoy más recordado por dos óperas en español, El Gato Montés, de 1916, de la que todos conocen su paso doble, y Don Gil de Alcalá, ambientada en la América colonial de fines del XVIII y de la que también todos conocemos, como ahora comprobarán, su famosa habanera, que ofrecerán a continuación Virginia Patterson en el doble cometido de acompañar y hacer la segunda voz y Ana Isabel Serrano. Tras este fragmento, será el piano quien nos evoque la música finisecular del XIX, con la mazuca de las sombrillas de la popular Luisa Fernanda, del maestro Moreno Torrona. Les dejo en compañía de nuestras internas. El Gato Montés, de 1916, Número Torrona, con la maestro Moreno Torrona Atmos, lino Torrona atmosa. Luz, con la maestro Moreno Torrona atmosa. Vuelve al lado del sol alegría, y es luz respirada de un nuevo día. Amor, no llores, corazón, no llores hoy, que la esperanza será la aurora de tus amores hoy. Amor, no llores, corazón, no llores hoy, que la esperanza será la aurora de tus amores hoy. Amor, no llores, corazón, no llores hoy. Amor, no llores hoy, que la esperanza será la aurora de tus amores hoy. Seguimos. Amor. 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 Amén. 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 Amén.